Estas diapositivas fueron realizadas con inteligencia artificial. La página se llama Gama. Ingresamos registrándonos con un correo y podemos hacer nuestros trabajos en forma de presentación, documento o un sitio web. Para comenzar tenemos 400 créditos y si utilizan mi link pueden obtener 200 créditos más cuando se registren. En esta parte podemos ver que generar con inteligencia artificial vale 40 créditos y editar 10 créditos. Para comenzar con nuestra presentación escribimos el tema y en esta parte podemos escribir subtemas. Después elegimos uno de los temas que tenemos aquí o podemos dar clic en la opción sorpréndeme para que se elija uno al azar. Ya que lo hayamos escogido la inteligencia artificial trabajará nuestra presentación y estos son los resultados. A mí me parece que las diapositivas se ven muy profesionales. Podemos elegir el texto que se tiene, expandirlo, ponerlo más pequeño, añadir alguna imagen y en la parte de la izquierda tenemos el índice de nuestra presentación con todos los subtemas que se pusieron. En la parte de la derecha tenemos las demás herramientas que se pueden utilizar para mejorar nuestra presentación. Podemos compartir el link de esta presentación y exportarla en PDF. Al finalizar esta presentación me quedan 350 créditos. Se tienen estas otras plantillas con las cuales podemos trabajar y ahora voy a utilizar la herramienta documento. Para esta se coloca de la misma forma el tema que queremos y nos genera estos subtítulos para nuestra presentación. Elegimos uno de los temas que se tienen y estos son los resultados. Ahora utilizaré esta herramienta para editar con inteligencia artificial y le pediré que me escribe información al respecto del método Pomodoro en esta slide en la que no se tiene información. Y ya se tiene completa y puedo descargarla. Finalmente utilizaré la forma de página web. En esta parte coloco los subtítulos que quiero que se vean. Elijo un tema y se tienen estos resultados. Y se visualiza como una página web, incluso tiene como el botón de leer más y podemos ir hacia abajo y nos colocó como ejemplos imágenes. De igual forma podemos descargarla y compartirla. Y eso es todo por el video, díganme qué les parece.